¡Feliz cumpleaños! Hay un compañero de ustedes que cumple años, que me tocó saludar. Y qué mejor que cumplir años trabajando y festejando en el trabajo que hace 3 años nada más, esto que vemos ahí con el número 100.000 no existía y que la inversión, el desarrollo, la suma de tecnología y trabajo argentino, el incorporar trabajadores y trabajadoras de esta región por parte de Estelantis, nos permite hoy estar festejando 100.000, que esperamos que sean los primeros 100.000 de un número que se multiplique sobre la base de un trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Recién Abel decía la importancia de los trabajadores y las trabajadoras y la importancia además de tener una mesa de diálogo y de seguir mejorando de la mano con el crecimiento de la producción, de la mano con el crecimiento de las exportaciones, de la mano del crecimiento con la rentabilidad de la compañía, de seguir mejorando los salarios de trabajadores y trabajadoras para que esa recuperación que pretendemos de la industria automotriz, de la industria autopartista, de la cadena de valor, de las concesionarias, venga acompañada de la mano de la mejora del ingreso de esos 140.000 trabajadores y trabajadoras que forman parte de la cadena de valor. Y sé que sindicatos y empresas de toda la cadena de valor que están sentadas a la mesa con nosotros construyendo esa idea de producción y desarrollo, de trabajo e inclusión que son pilares de la economía argentina, sé que en ese diálogo se van a poner de acuerdo y van a seguir trabajando para que produzcamos más, exportemos más y tengamos más trabajadores y mejores salarios en toda la cadena de valor automotriz y autopartista. Quiero hacer algunos agradecimientos, porque cuando se llega a este número por una decisión de inversión, y la verdad es que, como bien explicaba el Vasco, este era un sector que decían que no tenía futuro en la Argentina. Planteaban que en realidad las terminales y la cadena de valor no eran competitivas y que por lo tanto teníamos que tener libre importación de vehículos y además no darle incentivos a la producción y a la exportación de autos nacionales. Este auto que hoy está en el 42% de integración nacional y que esperamos que termine 2024 con el 50 y 50, porque queremos más trabajo argentino en los autos que exportamos junto al Cronos, que ya tiene el 48 y que esperamos que el año que viene llegue al 50 de integración nacional, es de alguna manera la demostración de que si nos proponemos y alineamos los incentivos los argentinos, somos capaces de llevar adelante cualquier epopeya que tenga que ver con la suma de producción más trabajo, de inversión, de desarrollo, de tecnología, pero también del esfuerzo y el capital humano puesto al servicio de la producción. Y en ese sentido, si el Estado no pone, si el Estado no ayuda, no alcanza. Y decía que quiero agradecer, agradecerle a Daniel Scioli, porque necesitamos muchos Scioli que cuando se van a otro país, abran los mercados para que vendamos productos argentinos al mundo. Agradecerle a todo el equipo al Vasco, pero a todo el equipo de la Secretaría de Industria, porque necesitamos seguir promoviendo bienes de capital producidos en la Argentina con instrumentos de financiamiento, con bonos de capital y con mecanismos de incentivo del Estado para crecer en nuestra producción y en nuestra generación de trabajo. Agradecerle, obviamente, a todo ese equipo, pero también comprometerme. En el 2023, todo el incremental de exportaciones del sector automotriz y autopartista no va a pagar retenciones. Vamos a bajarle los impuestos al crecimiento a las exportaciones argentinas, porque creemos que la salida de la Argentina para acumular reservas y para mejorar nuestro superávit comercial está en que le vendamos eso que mejor sabemos hacer los argentinos, que es el trabajo argentino al mundo. Y para eso es importante que además de ser competitivos, de poner el esfuerzo de nuestros trabajadores, de invertir las compañías y poner talento y creatividad, el Estado también promueva, intervenga promoviendo y desarrollando el sector. Y quiero además agradecerles porque sé lo que representa estar acá, en el corazón del conurbano. Recién hablaba de lo que suena absurdo, ¿no? Cruza el ferrocarril por el medio de esta compañía y no tenemos un hub ferroviario armado alrededor de la logística de esta compañía. Y tiene que ver con que el Estado muchas veces se desinteresó de comprometerse al desarrollo industrial y productivo. Piensen ustedes si sacáramos o ingresáramos a esta planta partes, autopartes y vehículos en tren, con una playa de maniobras propia, acá. Piensen ustedes cuánto Juan, Jimena, los vecinos de 3 de febrero se ahorrarían en camiones y camiones que muchas veces rompen el pavimento, molestan a los vecinos. Y tenemos que seguir pensando el desarrollo industrial de nuestro conurbano. Por eso quiero decirte, Juan, el compromiso del Ministerio de Economía para ese proyecto que con Juan, con Diego, con Jimena, con muchos que trabajan y quieren a 3 de febrero, estamos soñando para que eso que hoy llaman la punta abandonada de Campo de Mayo, se transforme en un parque industrial y parte del proceso Just in Time del sector autopartista y automotriz. Creo, en definitiva, que esto que empezaron a 2 metros de distancia y en pandemia, que parecía imposible y que hoy nos lleva a festejar los primeros 100.000 autos producidos en la Argentina, hoy lo podemos celebrar con un abrazo entre empresarios y trabajadores, entre trabajadores por el logro que significa y entre empresarios, trabajadores y Estado, porque en definitiva, de alguna manera es un logro de todos. Ese es el abrazo que necesita la Argentina, el abrazo alrededor del trabajo, de la producción, de los mejores salarios, de la inversión argentina para ponernos definitivamente de pie. Muchas gracias.